¿Cómo estacionar el auto en una pendiente? Estacionar con un auto automático. Estaciona tu auto paralelo al sardinel. Si te vas a estacionar cuesta arriba. Asegúrate de dejar un espacio equivalente a la longitud de un auto detrás de tu vehículo. De manera que luego puedas retroceder hacia el sardinel. Si vas a estacionarte en una pendiente cuesta abajo. Tendrás que dejar un espacio equivalente a la longitud de un auto delante de tu vehículo. De modo que las ruedas puedan ir hacia adelante y adoptar la posición correcta. Gira las llantas. Gira las llantas en dirección opuesta al sardinel si te quieres estacionar cuesta arriba. Por otro lado. Si quieres estacionarte cuesta abajo. Gíralas hacia el sardinel. Pisa el freno. Pon el auto en modo neutro y gira el volante hasta alcanzar una vuelta completa en la dirección. Correcta. Así evitarás que el auto ruede hacia el tráfico si el freno falla. Si no hay sardinel. Entonces gira las ruedas delanteras hacia el borde de la carretera. Sin importar si vas a estacionarte cuesta arriba o cuesta abajo. De esta manera. El auto irá hacia la tierra o el pasto junto a la carretera. Y no hacia los autos que se acercan. Evita girar las ruedas mientras el auto está detenido. Es algo muy fuerte para las llantas y el sistema de dirección asistida. Haz avanzar el auto hacia el sardinel. Cuando lo hayas hecho. Suelta el freno. Deja que el vehículo ruede cuesta abajo lentamente hasta que sientas que la llanta delantera vuelve. A tocar el sardinel. Pisa el freno y pon la palanca de cambios en par. Asegúrate de que no haya otros autos subiendo o bajando la colina detrás de ti. Revisa los espejos y mira por encima de tu hombro. Deja el auto. Asegúrate de que el auto esté en par. Activa el freno de mano. Punto. Estacionar un auto de transmisión manual. Estaciona tu auto paralelo al sardinel. La llanta delantera del lado del pasajero debe tocar ligeramente el sardinel y la llanta trasera. Del lado del pasajero debe quedar a no más de 15 centímetros. 6 pulgadas. Del sardinel. Si te vas a estacionar cuesta arriba. Asegúrate de dejar un espacio equivalente a la longitud de un auto detrás de tu vehículo. Necesitarás este espacio para retroceder hacia el sardinel. Si te vas a estacionar en una pendiente cuesta abajo. Asegúrate de dejar un espacio equivalente a la longitud de un auto delante de tu vehículo para que las ruedas puedan avanzar hacia adelante en la posición correcta. Gira las llantas. Lleva las llantas hacia el lado opuesto al sardinel. Si te vas a estacionar cuesta arriba. Si. Por otro lado. Vas a estacionarte cuesta abajo. Gíralas hacia el sardinel. Pisa el freno. Pon el auto en moto neutro y gira el volante hasta alcanzar una vuelta completa en la dirección. Correcta. Evita girar las ruedas mientras el auto está detenido. Es algo muy fuerte para las llantas y el sistema de dirección asistida. Haz avanzar el auto hacia el sardinel. En primer lugar. Pon el auto en modo neutro. Pero sin soltar el freno. Cuando todo esté listo. Suelta el freno. Deja que el vehículo ruede cuesta abajo lentamente hasta que sientas que la llanta delantera toca. El sardinel. Pisa el freno para detener auto. Asegúrate de que no haya otros autos subiendo o bajando la colina detrás de ti. Revisa los espejos y mira por encima de tu hombro. Activa el freno de mano. Luego. Pon la palanca de cambios en primera o en retroceso. Deja el vehículo en primera si vas a estacionarte en una pendiente cuesta arriba y... En retroceso. Si te vas a estacionarte en una pendiente cuesta abajo. Así evitarás que tu auto se mueva. Ya que la transmisión quedará fija en la dirección opuesta a la cual el auto avanzaría si fallara. El freno de mano.